Buscándome, muriéndose Contigo divertido, que sabía aprender A ser mejor, a ganar amor A ver la fantasía que provoca el sol Es mi interior, tu cielo azul Todas las palabras se quedan atrás Todo es un lamento cuando vos no estás Todo el día sube para descubrir Todo es un milagro La risa en vos, la calma en mí Pedazo de una noche que no tuvo fin Agradecer, crecer feliz Pintar de mil colores Otro día gris Descrito de tu cielo azul Todas las palabras se quedan atrás Todo es un lamento cuando vos no estás Todo el día sube para descubrir Todo es un milagro Todas las palabras se quedan atrás Todo es un lamento cuando vos no estás Todo el día sube para descubrir Todo es un milagro Tanta poesía en el mar Yo sin saber qué contar Todo el mundo en ese mundo más dudas Donde me enamorás soy capaz Esta parte me encanta Todas las palabras se quedan atrás Todo es un lamento cuando vos no estás Todo el día sube para descubrir Que todo es un milagro Todas las palabras se quedan atrás Todo es un lamento cuando vos no estás Todo el día sube para descubrir Que todo es un milagro Todas las palabras se quedan atrás Todo el día sube para descubrir Que todo es un milagro Todas las palabras se quedan atrás Todo es un lamento cuando vos no estás Todo el día sube para descubrir Todo es un milagro Dale, 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 dale A él primero que nada Y ahora colaboramos Dame lo que quieras Esta noche soy todo lo que vos quieras Cuando tengas un gatito con un buque de mí A bailar, mostrar los pasitos que aprendís de ahí Tu canción y mi canción Tu pasión y mi pasión Tu varita, mi varita Soy la vida Tu canción y mi canción Tu pasión y mi pasión Tu pasado y este momento que no es fueco Tu pasión y mi pasión Dame lo que quieras Esta noche soy todo lo que vos quieras Cuando tengas un ratito con un buque de mí A bailar, mostrar los pasitos que aprendís de ahí Solo dame lo que quieras Tu canción y mi canción Tu pasión y mi pasión Tu varita, mi varita Soy la vida Tu canción y mi canción Tu pasión y mi pasión Tu pasado y este momento que no es fueco Tu pasado y este momento que no es fueco Tu duro, mi pasión y mi pasión Este momento que no es fueco Tu pasado y este momento que no es fueco ¡Bas! ¡Oh! 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 He estado crítico amigo, creo que me identifico Me doy contra la pared una y otra vez, una y otra vez Una réplica de esa escena se sucede en cadena Y no me puedo salir del jardín ni cambiarme de vereda De tanto repetir la historia se volvió verdad ¡Báilalo! Cuando está conmigo me convierto un superhéroe Ya no soy el mismo, me devuelvo en los poderes Puedo correr con tu rayo y volar Veo a través de las paredes Cuando está conmigo soy el hombre más fuerte Me enfrento a los leones con los descargabientes Levanto elefantes con una sola mano Con un sombrotector solar en el verano Todo lo que ahora me hace mal Ya no me lo tomo como Andrés Tengo que seguir buscándome hasta encontrarme No voy a parar Paz, paz, como si ya nada pasara Se decís que ya no quitan ni las ganas Paz, paz, como si ya nada doliera Seréis una primavera Oh, 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 oh Me merece más caro y me criticó, soy un poco cruel conmigo Me pego y vuelvo a caer una y otra vez, una y otra vez Miro para adentro y lo que veo se transforma en mi enemigo Ahora solo en la noche soy el único testigo Me arranco el ala que me queda y a un solo monje a mí Cuando estoy contigo me convierto un superhéroe Ya no soy el mismo que devuelven los poderes Vuelvo a caer con un racho y volar Y veo otra vez en las paredes Cuando estoy contigo soy el único más fuerte Con los reúnes, con los escarbatientes, levanto el espalde Cuando estás sola, bueno, lo uso con el personal Vida y viera Todo lo que ahora me hace mal Ya no me lo tomo como antes Tengo que seguir buscándome hasta encontrarme No voy a parar Basta, como si ya nada pasara Decis, que ya no me entra en la cara Basta, como si ya nada doliera Sentis, que la vida es una sola y olvidar las penas Oh 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 A todo, a todo, así que hay... Venite Graciela Al nuevo grupo de baile Graciela Dance Trae Graciela a filmar Hacemos calma, dale Graciela Dance, así es el cuerpo de baile Ovasión para ellas Voy, camino a casa por la cartera Buscando la sonrisa verdadera Bajo ese sol ya me enamora el plenitud Soy la cosa buena que tu día espera La fe hermosa de tu primavera La caravilla de toda la multitud Si lo mágico de ser me dice Saber valorar el amor Y lo creer del tiempo en dolor En la tristeza Si la sabiduría y la calosan en tu cabeza Regalar lo mejor de tu día Incluso cuando el día empieza Voy a festejar de la noche a la mañana Voy a festejar de la mañana a la noche Con tan alegría y sin ningún reproche Voy a festejar de la noche a la mañana Hoy acá en la plaza podrán celebrar Voy a festejar de la mañana a la noche Que Graciela se ponga a bailar Banda de Novena Banda de Novena Y esa fue Graciela Banda de Novena No baila, dale No baila del Chavo No bailo del Shazzo Y disco tambien Graciela, para allá, para acá, para allá, para acá Inspirando el creador Que parezca un accidente y termine con prenda Camila que sacó la carretera, un sueño de la cerveza verdadera Por nuestra suerte en el amor a plenitud Saben la pasabuela que tu vida espera, la violencia de tu primavera La garabía de toda la multitud Si no pasito de ser feliz, el sabor valor al valor Y no perder pie con el dolor y la tristeza Si la sabiduría y la calma están en tu cabeza Así de casa francesa que baila y le pone un fin de novela Voy a festejar de la noche a la mañana Al salvo de esta lilla colombiana Voy a festejar de la mañana a la noche Tengo una alegría y sin ningún reprocho Voy a festejar de la noche a la mañana Voy a festejar de la noche a la noche Voy a festejar de la mañana a la noche Voy a festejar de la noche a la mañana a la noche Y con esa clima se forma a bailar ¡Gracias! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la noche! ¡Gracias!